...de la obra de nuestro peirón, Cristo de los Olivos, y a nosotros han dedicado a las dos bandas, que la idea era esa, de un himno, que interpretó al lado de nuestros temas, y la compañera Carmen va a dirigir Cristo de los Olivos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.